Me gustaría presentar con fuertes aplausos al señor Hoffman C. Hoy yo traía un regalo para ustedes. Que ven en bolsa negra ya para mí es un primer gran indicio. Solo veo a mi abuelo, que ha fallecido el sábado. Lo que me chocó fue que yo me levanté un día y tenía un hueco del tamaño del orificio del vaso. ¿Qué cosa? Tú eres la primera persona que fue al hogar del niño. De hecho, te han mandado una carta. Seguían vivos. Qué bien, salí preocupado de ese show. Me gustaría, si no fuera mucha molestia, si pudieras leer la carta de Raulito. Gordo, 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 gordo. No entiendo. Y él encarga la producción. O sea, estamos confundiendo acá al señor Hoffman. ¿Estamos confundidos con el invitador de Machin? No, no estoy volviendo loco. Todo el mundo decía, puta, ¿cómo vas a creer que Yuka va a hacer eso? Yuka me parece un huevonazo, ¿no? Se lo he dicho en su cara, así que normal. Una risa, una sonrisa. Ver los dientes de esa persona que no creías que se podía divertir en la reunión familiar. Hacer reír a la chica de la preparatoria cuando menos te lo esperabas. La cintura para abajo, la cintura para arriba. ¿La abuela dónde está? Comiendo en sala de papa. Eso y muchas cosas más son muchas de las razones por las cuales el día de hoy tenemos un gran invitado. Que me gustaría presentar con fuertes aplausos al señor Hoffman. Buenas noches, caballero. ¿Cómo se encuentra? Estoy muy tranquilo, de verdad. Feliz también de estar acá. ¿Estás en paz? Estoy en paz. Sí, estoy en paz. Una pajita debe venir. Una pajita. Estás sedita. Sí, estoy... Una paja and go, como dicen. Mi pene está como... Está como gatito. Claro, claro. Yo creo que... Primero voy a decir, es mala educación comer sin antes invitarle al invitado, ¿no? Así que yo me gustaría decirte, por favor... Me he portado muy mal. El famoso chocochifle. Tú agarra el chifle, remójalo y sé sincero. Es todo lo que se te pide. Sé sincero. Ok. Uy, ese tiene como... Ese tiene como complexo, ¿no? Claro, parece como una quesadilla ahí donde puedo... La cucharita tiene... ¡Hala! ¡Hala! ¡Mierda! Es crema de la casa. Es crema de la casa. Es la crema de la casa. Tiene un ingrediente patentado. Tengo que decir que estoy gratamente sorprendido. Uno más. Uno más. Para el lugar con chocochifle. En el 99%. Gratamente sorprendido. Hasta ahora solamente un tipo. A ti te hablamos. Un tipo. Dice un nombre. Dice un nombre. Dice un nombre. Usted, señor. Usted es... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No le gustó. Solamente iba a decir, a usted no le gustó. Nada más. No, es una broma, Héctor. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Que sea gordo no significa que él tenga que gustar todo lo que come, por favor. Sí, es verdad. De hecho... Pueden elegir. Los gordos también pueden elegir. Él vino acá. Puede decir que comía muy sano. A pesar de que la evidencia señalaba lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está acá por la cara. Es una broma. Es una broma. No ha dicho eso en el capítulo. No ha dicho la cara eso, ¿no? Me ha sorprendido. Es una broma. Te quiero mucho. Muchas gracias por venir. Te quiero mucho. Oye, traigo un regalo para ustedes. Uy, no. ¿Qué cosa? Primero. ¡Guau! Que ven en bolsa negra ya para mí es un primer gran indicio. Esto es como el PPK. Me emocioné porque estoy un poco arrugadita, pero le he pesado fuerte ese huevazo de angelote. Ay, qué rico, ¿no? Tiene la textura de los testículos, ¿no? Sí. El pelo. Después de la operación. Después de la operación. Solo huevo de mi abuelo, que ha fallecido el sábado. Es la primera vez que un invitado nos hace un regalo. Es increíble. Yo estoy ahorita, es mi momento más feliz de Choco Chico. Ahí van a decir, pero esos blancos que van a necesitar, no imagínate. Yo haciendo, agarrando ese tema ya que lo traen a colación, este, me acuerdo cuando me invitaron que me dijeron que viera el podcast con la gente más atractiva de YouTube, ¿no? Medianamente atractiva. Medianamente atractiva. Ahora que los veo bien, tengo dudas si en verdad son atractivos o solo son blancos. ¡Habla bien! Vayamos al capítulo, vayamos a la carne. Hay algo que nos llamó mucho la atención, señor Hub, de su carrera. Y es de que, y que nos gustaría que lo confirme o lo desmienta, ¿no? Pero tenemos entendido de que el génesis de que usted haya, digamos, hecho el salto de su carrera, de su trabajo, a la comedia, ¿no? Y a vivir del stand-up y lo demás. Se debe a un fuerte miedo a la calvicie. ¿Es cierto eso? Sí, sí, es verdad. De hecho, podríamos decir que preferiste ser talbo. No. Él es el famoso 20-20. 20-20. Otra vez. 20 centímetros, 20 minutos. Ah, el popular 20-20. El popular 20-20, él es. Bueno, el tipo es relativo, hermano. El tipo es relativo. Sobre todo en esos momentos, ¿no? Sí. Sobre todo en esos momentos. Solo quiero extenderte mi admiración por tu caballera. Vamos. Pero es verdad, se me estaba cayendo el cabello por una crisis de estrés y, puta, me asusté, se me vino el mundo abajo. O sea, yo me vi pelado, ¿no? Claro, claro. A mis 21 años y dije, no, no hay forma. A la 21, claro. Claro, jovencito. Y me vino toda la... Lo peor es que me vino de una clase, estaba llevando un curso de más introducción a la ingeniería. ¡Qué rico! Mi profe Claudio Bravo era pelado, ¿no? Pero pelado, pelado. Pelado, pelado. Y nos contó que Egon era pelado en la universidad, se quedó pelado. O sea, ni bien entró. A los 18, 19. 18, 19. Alucina, claro. A la... Esa es una edad en la que... O sea, de la pubertad a la calvicie. Hubo un defraud. Ningún paso previo. Horrible. Claro. Y, este, claro, en ese momento, con 21 años, formando mi autoestima, qué sé yo, pasando a la universidad, me palteé. Ahora ya en retrospectiva digo, bueno, no era para tanto, ¿no? Pero en ese momento sí le contaba a mi vieja. O sea, y supongo que mi vieja se aguantaba la gana de decirme, puta, ya, pero vos te quedas pelado, qué chucha, ¿no? Claro. Porque yo lloraba, güey. Yo le lloraba a mi vieja. Le decía, puta madre, qué vieja. ¿Has llorado por la calvicie? Ya, va a quedar pelado. Que a los 21 años es jodido. Claro. Mira, yo tengo 28 ya y me estoy quedando pelado. Ajá. Pero a los 21 yo no tenía ningún indicio de calvicie. Entonces, eso al mismo tiempo me da un poco de lástima por mí, porque lo tuyo era por un tema de estrés. Lo mío no es estrés, lo mío ya es genético. O sea, estoy jodido. No, lo tuyo era también por decisiones en tu vida, ¿no? Sí. Malas decisiones. No, sí, también. Pero a los 21 yo no tenía indicio de calvicie. No lo tuve hasta los 26. Claro. Fíjate tú qué curioso. Yo soy el caso totalmente contrario. Yo a los 3 años ya tenía entradas. ¿3? Sí, a los 3 años era un bebito así peladito, pero tenía mis entradas. Claro. El caso curioso es que jamás se retrocedieron. Se mantienen hasta hoy en día en el lugar en el que estaban, ¿no? Claro. Se quedaron igualitas. Una campaña de asedio. No avanzan ni retrocedan ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Están en el mismo boleto de foto. Cuando tenías 5 años, la misma entrada. Igualita. ¿Y tú cómo recuperaste tu cabellera? ¿Hiciste algún tratamiento o dejas el estrés? Ajá. O sea, acabó el estrés y se recuperó el pelo. Ajá. Me metí en un tratamiento que era con minoxidil. Minoxidil, claro. Minoxidil. Que ahora ya hay pastillas. En ese momento no había nada. Yo le insistí al doctor. Le dije, puta, ¿qué puedo hacer? Me dijo, no, no hay tratamiento. Dije, no, pero hay algo. Ah, bueno, puedes echarte esto en el cabello. Minoxidil al 90 y tanto, 95%. No hay nada. Claro. Me acuerdo, me compré mi botella. Puta, la hueá ha funcionado. Porque me, o sea, te hablo de lo que me chocó fue que yo me levanté un día y tenía un hueco del tamaño del orificio del vaso. ¿Qué cosa? No fue que me entrara y me conocí. No, fue un, por eso fue el chocante, güey. Fue un delanar, se me cayó el cabello. Delanar, una hueá gigante. Entonces me comenzaba a echar y puta, me salió cabello. Tanto así era fuerte la hueá que una vez me eché, me eché un montón porque tiene un tono, entonces me eché un culo el lunes como para que el sábado ya esté el cabello y me cayó unas gotitas en la frente y me salió un pelo en la frente, güey. Ah, mierda, hermano. Alucina, men. Pero después me comenzó a leer la cabeza. Me comenzó a leer la cabeza, entonces por rato lo usaba, lo suspendía, lo usaba. Hasta que en un momento encontré la comedia y tenía huecos chiquitos. Hasta ahora tengo, cada cierto tiempo me veo y tengo un huequito chiquito. ¿Y qué fue ese huecaso? Lo fui tapando con el cabello, me dejé el cabello más largo, lo iba tapando y ya se iba. Como la capa de ozono. Tal cual. ¿Tenía su hueco y ya no? Tal cual. Como Elliot Page, ¿no? ¿Perdón? Como Elliot Page, que tenía su hueco y ya no. Sí, pero él es parte de la comunidad, así que trata de, por favor. No, no, pero estoy diciendo un fact, no estoy diciendo... No, no, es un hecho científico. Él es un LGTboy. Soy quien soy, LGTboy. Es un LGTboy. Soy quien soy, LGTboy. Pero yo no soy crimino, yo no soy crimino. Hombre, mujer, chula, chucha, yo le entro a todo. Yo quería decir, hablando de químicos peligrosos, usualmente en la vida no es simplemente quedarse pelado, no tener pelo y ya. Muchas personas, sobre todo en el ámbito mediático, se vuelven villanos. Yo lo voy a decir así. La única persona que no considera un villano que hemos conocido es el Toby. A pesar de que él dijo que sí es un villano de clóset. Pero fue un acto de modestia, creo yo. Porque él fue un tipazo cuando vino acá. Nada que criticarle, pero hay varios villanos y de repente los has visto en el capítulo, ¿no? Hablando yo de químicos peligrosos, hago el punto de que Ricardo Morán, el autor de una de las sustancias más peligrosas del Perú, el Poix de Mad Science. Un hecho más grave que el derrame Repsol último, solo que nadie habla de esto. Y como fue hace muchos años, ya prescribió, dicen. Ya prescribió. ¿Te entiendas a enterar lo que pasó? ¿Con Mad Science? El Poix de Mad Science. Específicamente el Poix de Mad Science. No, no, cuénteme, cuénteme. El Poix de Mad Science es una sustancia cuya composición hasta hoy en día es totalmente desconocida. Lo único que se sabe son dos cosas. Uno, que era repartido entre los niños. Y dos, que era con alto contenido de grafito. Ajá. De grafito. Que también está presente en los lápices mongol, que menos mal y están prohibidos. A los antiguos. Los antiguos lápices mongol. Es un químico, es un elemento, vamos a ver, un elemento de la tabla periódica sumamente nocivo para la salud. Sumamente nocivo para cualquier materia que tenga carbono en su composición, ¿no? Entonces, ese Poix era llevado a las fiestas infantiles de cumpleaños. Cuando se hacía fiestas de cumpleaños en Bembo. Claro, claro. Caray, sí, claro. Iba ahí el animador de Matt Saenz, primero le metía la solapa larga, luego le metía la burbuja explosiva, ¿sí? Y luego iba con el Poix. Y decía, mira, 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 chivolo, mete el dedo, mete el dedo, mete el dedo. Y hacía así. Los niños metían el dedo al Poix. ¿Cómo? Pero ese, se metía el dedo. ¿Cómo sí? ¿Cómo han dicho? La hice yo ayer. Yo no fui a Matt Saenz. Imagínate que hice el vaso del Poix. Ajá. Entonces, los niños que hacían, decían, mete el dedo, mete el dedo. Y hacía así. No, pero a veces no te lo dan en vaso, te lo dan así. A veces era así. Imagínate. Tengo que decirles que hace poco conversé con una gente de mi edad, yo tengo 33 años, sobre este fenómeno que fue Matt Saenz. Y nos dimos cuenta que Matt Saenz solamente fue a fiestas de gente pituca. Y nosotros no, tuvimos a, a, este, el payaso Rachi, ¿no? Este, trepita, ¿no? Menestrita, esos eran los que, que también eran tóxicos, pero. De otra manera. Claro, claro. Estuvimos a la cocina y le encontrabas chupándose a tu, a tu madrina, ¿no? ¡Qué rico! ¡Dámenos! ¿Tú estás familiarizado con el caso de Chernobyl, el pie elefante? Era un gran, un artefacto, un pedazo de material radioactivo de no sé cuántas toneladas, que lo veías 2000, morías en el acto. Eso era puro grafito. Se lo iba matando. 30 segundos ya, ya estás generando tumores. Pero 2000 caías en el sitio. 10 segundos morías en 3 años de cáncer. Sí. Ah. Y eso estaba en el podcast de Matt Saenz. Fuente en Matt Saenz. Pero, todavía no, no es un caso concluso. No podemos decirle que esto es la verdad, esto se está investigando. Presuntamente. Y con eso, vamos a una pausa. Oye, Pi, cuenta. ¿Qué fue? Hola. Catrina. ¿La placa de Pepe Lu? Sí. ¿La que estaba en bola? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo soy el papá. Yo soy el papá. Y ella lo sabe. Ok. Y me he estado peleando con ella todo este tiempo porque le digo... Escúchame. Ya terminas. Terminas con Pepe Lu. Y haces una familia conmigo. Pepe Lu es tu causa. ¿Oye? ¿Vamos a jugar eso? ¿Vamos? Con todo respeto. El primer juego de mesa del chocochifle. Llegó el Sherry. Antes del inicio de cada juego. Todos los que viajarían en el tiempo invatarían a Hitler. 120 cartas para chupar con les pibes. Divertite con retos, trucos y hasta besos de tres. Nunca voy a poder decirle que es mi hija. Voy a vivir el resto de mi hija. ¡Es tu carta mierda! A la cuenta de tres, todos los que han visto porno de Pokémon. Así sea de casualidad. ¡Con todo respeto! Escribinos en Instagram y adquirir ya tu ejemplar. ¡A todo respeto! El juego perfecto para armar el quilombo con el piberío. Es del chocochifle. Bueno, Hop, queríamos, ya fuera de la chacha, la broma y todo eso, ponernos un poquito serios y agradecerte de corazón porque tú eres la primera persona que fue al hogar del niño a ayudar a los niños del hogar del niño y a darles un poco de humor y un poco de comedia. Quiero que las gracias queden como que ya, gracias y ya. De hecho, te han mandado una carta. Seguían vivos. Qué bien, qué bien. Vivos, seguían vivos. Salí preocupado de ese show. Me gustaría, si no fuera mucha molestia, si pudieras leer la carta de Raulito que nos han mandado. Raulito. Raulito. ¿Te acuerdas de Raulito? El mayor, el rencito. Ese no lo adaptan, pero ni de broma. Pero es muy viva y con las letras. Ya debe tener 35, ¿no? Tiene 15, pero sí parece un poco más viejo. La vida es dura. Bueno, no, no sé, es que como trabajaba de los 5. Se lo había acabado. Carta de Raulito. En nombre de mis compañeros, los olvidados, los no deseados, los hijos de la calle, el fango y el barro. En nombre de ellos, doy mi más sincero gesto de gratitud por habernos visitado. Por habernos dado las risas a carcajadas. Esas que iluminan toda la semana a huérfanos como nosotros. Usted cambia vidas, no lo olvide. Muchos lloramos porque no se llevó a uno de nosotros consigo. Pero es un dolor familiar, estamos acostumbrados. Lo que no esperábamos sentir era la calidez de alguien que, a pesar de haber crecido en la calle, no borró rencor, ni de remordimiento, ni mucho menos se abrió en la arena movidiza que llamamos pasta básica de cocaína. Muchas gracias, invitador de Machín de la calle. Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros. ¿Por qué te han puesto imitador de Machín de la calle? Eso sí me parece una falta de respeto, ¿verdad? ¿Pedí perdón? Gorda, 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 gorda. No entiendo. Yo le encargo a la producción. O sea, ¿estamos confundiendo acá al señor Hop? ¿Estamos confundiendo con el imitador de Machín? No, yo creo que es una confusión. No, no, explíqueme. No, es una confusión. No, es una confusión. ¿A la carta no era para mí? Hermano, nosotros vamos un culo de plata a ese encargado de mierda, ¿ya? Vamos un culo de plata a ese encargado de mierda. Y no puede ser que ahora estemos confundidos los invitados. A ver si se puede presentar. Si se puede presentar a mi oficina el día de mañana, ¿ya? Acá somos profesionales. Estos encargados ya estoy harto. Yo ya estoy harto. ¿Puedo hacer que apunte a otro lado, quizás? Sí, 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 está apuntando peligrosamente. Sí, pues está un poco... Que apunte a los encargados, al menos. Yo, de verdad, sinceramente, te pido disculpas. Te pido disculpas de todo el equipo de Chico Chifre. Y te aseguro, te aseguro por mi viejita, que está ahorita en San Isidro, que el día de mañana el encargado ya no va a tener trabajo. Despejemos. Esto está muy tenso. Vamos a despejar, por favor. ¿Puedes, por favor, sacar el rifle ahí? Si sientas mucha molestia. Vamos a aligerar un poco esto con un segmento que llamamos Describe esa imagen. Describe la imagen, describe la imagen. Esta es la primera imagen. Veo al señor Carlos Vilches disfrutando, parece, uno de los mejores momentos de su vida. Bueno, me parece una inocente jugadora de gincana que por la cara de Vilches tal vez tiene una connotación un poco sexual. Ajá, me gusta. Aquí veo, este... Un capibara. No veo consentimiento de parte de la tortuga, para nada. Eso es grave. ¡Alto ahí! Imagina lo siguiente. Tu mami te toca la puerta a las 9 de la noche y te pregunta si has visto una platita que tenía guardada en su cartera. Parece importante. Le dices que no, pero se lo dices con una sonrisa y sin culpa, porque sabes que ese dinero fue para una buena causa. Ese dinero fue al Chocochifle Premium. Así es. La suscripción pagada al Chocochifle es una puerta de acceso a una élite exclusiva, donde además apoyas a la cultura y a los niños del país. Pero, hey, esto no es caridad. No, 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 no. Con tu módico aporte, accedes a material nunca antes desvisto, lives exclusivos e inclusive... plato de pareja. No dejes pasar esta oportunidad. No le des la espalda a los niños. ¡Únete ya! Nosotros tenemos una comunidad, justamente, que cree mucho en los niños y por eso creen en nosotros. Y esta comunidad ha mandado una serie de preguntas para ti. Hermoso. Gracias a la comunidad de Chocochifle, testaferros y colaboradores eficaces. Igual, decir perdón de que ha pasado antes y creo que va a seguir pasando de que hay preguntas que son faltas de respeto. No tienes por qué responder eso. ¿Son niños? No, estos sí son adultos. Pero que creen en los niños. Y por eso pagan su suscripción mensual, la comunidad, ¿no? La membresía premium. Claro. No tienes que responder a lo que no quieres, ¿no? Ok. Con todo respeto, ¿qué chucha hacía en el WhatsApp de JB? El señor Kenji Baze. ¿Nombre más allá? Recuerdo que en ese momento me iba bien con el stand-up, pero no me cuadraban las cuentas. Para vivir la vida que quería vivir. Claro. Al menos no eras pelado. Claro. Ya por lo menos tenía una carrera bonita. Más o menos frondosa. Porque por este... Y... Sí, me salió la oportunidad de estar en la tele. Habíamos terminado de hacer cojudiando con Fernando Armas. Entonces, me salió lo de WhatsApp que estaba mamía clara ahí. Y me pasó la voz, entré, igual con emoción. Dije, pucha, qué chévere ver. He visto tanto tiempo esta vaina de Chivolo. Quiero conocer a la gente ahí adentro. Y estuve seis meses. Y a los seis meses renuncié. ¿Y en algún momento Yuka te tocó? No, no, pero ni bien llegué y tuvimos una bronca. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quieres contar un poco de eso? Sí, sí, sí. ¿Quieres un poco dar de esa bronca? Sí, claro, claro, claro. Para que la gente sepa, porque cuando pasó lo de Clara, todo el mundo decía, puta, ¿cómo vas a creer que Yuka va a hacer eso? Está el otro. Me parece un huevonazo, ¿no? Con toda... Se lo he dicho en su cara, así que normal. Ok. Pero en el programa me enteré que a Yuka no le gusta hacer Yuka. Imagínate, como no le gusta hacer el... A él no le gusta hacer el que le agarran de huevón. El huevón del Perú, el que le agarran de huevón en el Perú. Entonces, tiene ahí muchos complejos de inferioridad. Entonces, llegó este actor comediante, imagínate que yo tenía muchos estudios de comedia y todo, y me trataban súper bien. Jorge me daba texto, me daba como mucha confianza, ¿no? Se puso celoso. Se puso celoso. Entonces un día... Ah, eso es un pobre tipo. ¿Qué? Yo dejé mi ropa ahí en una silla, ¿no? Para cambiarme, dejé mi vestuario, me fui a recoger unas cosas, volví, mi vestuario estaba en el piso. No. Y Yuka estaba sentado en la silla. No. Ese es de chivolo, de colegio. Claro. Yo no podía asimilar... Claro, un señor... Un señor mayor me está haciendo esto. Y le dije, disculpa, Yuka, ¿por qué has tirado mis cosas? No, que tú las pones ahí para quien te ha dicho a ti que te puede reservar, tú te creas la ranca. Tú te creas la gran cagada que porque tú eres actor y te dan texto, te creas la gran cagada. Me lanzó toda su mierda que yo ya en ese momento tenía cierto entendimiento de la vida y dije, maña, me está... El tipo está triste, ¿no? Está triste con él mismo. Pero en ese momento también fue tanta la violencia que también respondí, le dije, déjate huevas, a mí no me bote la ropa con chatumare, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces uno se paró y me acuerdo que Cachito se metió, el felpudín y como... Me separaron, toda la vaina vino Jorge... Fue un sketch de JB. Yo no. Y Jorge en su cara le dijo, no te da vergüenza que este chico seguro te ha visto de niño en el sketch y ahora se da cuenta que eres un imbécil. No te da vergüenza. Y en JB ahí, ¿eh? Sí, ahí... Por eso me sorprendió cuando no se puso firme cuando pasó lo de Clara. Porque en ese momento el hueón me defendió. Pero contrataba a una mujer no lo hizo, así que siempre fue raro eso, ¿no? Pero sí, me defendió en ese momento y yo cada vez quedó malo palteaba. Mi tío Felipe también dijo, es un huevón. Y ahí como fuimos limando y ya no me hablaba y con eso... Yo iba a hacer mi trabajo, ¿no? Claro. Era que chuche yuca. Qué pena, porque a mí yo era fan de yuca. Sí. Y ahora... Era fan de que le peguen con la raqueta esa de Mosquito. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Con tu mierda! Yo puedo hacer una pregunta a título personal porque ya que hablamos de tu periodo como Ganatel y con los textos y todo, a mí me interesa mucho esta película que ha salido hace poco, Muertos de risa, pero que investigué y no encontré mucho. Me gustaría saber si nos podrías contar un poco de qué va, ¿no? Sí, claro, que me ha encantado. Muertos de risa es una película de Ladini donde se sigue la vida de Javi, que es este comediante que tiene un show que se llama Muertos de risa, que es un show bastante embedez, ¿no? Como... Como los de antaño. Un humor bastante... Chavacano. Chavacano. Se burla de la gente y como... Bastante criticable, digamos, ¿no? Y debido a que su padre fallece, Egon se replantea si lo que hace está bien o no y comienza a volver al origen de por qué quiere hacer reír a la gente, ¿no? En ese viaje descubre cosas en la comedia, habla sobre la comedia, se mete en la escena de la comedia limeña, en la stand-up limeña y su guía un poco en ese viaje, en ese viaje del héroe es Hicela Ponce León, el personaje que hace. Entonces, trata sobre eso, ¿no? Sobre el humor, es una crítica al humor, cómo lo llevábamos. Una reflexión del humor que él hace y si está bien y si está mal y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu papel ahí? Si se puede revelar. Bueno, yo siempre, como lo he dicho en algunos shows, siempre me llaman Paseo de Fumón, ¿no? Qué rico. Y la Dinez me dio la oportunidad de superarme, de no casillarme en un papel y ahora soy dealer. Maldades. Yo he visto que hay funciones ya agotadas, pero quería ver si van a haber más funciones, si es que sabes de eso o no. Sí, este era en funciones dentro del marco del Festival de Cine de Lima. Felizmente se agotaron gracias a la gente y eran funciones especiales porque estamos compitiendo en Hecho en el Perú, que es una categoría del Festival de Cine de Lima para ver si ganamos películas hechas en el Perú. La mejor de las suertes. ¿Y si se ganan una muestra en Don Belisario? Creo que ganamos un paquete de descuento en Don Belisario. Noche en las dunas. Sí, un paquete de chifle con tu chocochup. Qué rico. Y ya en noviembre es el estreno oficial ya en salas comerciales donde vamos a guerrear para ver que no nos desplace a algún superhéroe o... Blue Beetle, Blue Beetle. El Blue Beetle ojalá que no nos gane. Claro. Estreno comercial, yo voy a estar ahí. Por favor. Quiero agradecerte, Hop, por haber venido aquí, por habernos tantos buenos momentos, risas. Para mí es, la verdad, un sueño cumplido. Yo aprecio mucho tu stand-up, tu humor, tu ética de trabajo, ¿no? Se ve que eres alguien profesional. Yo, sobre todo, yo personalmente en Perú que hay tanto poco profesionalismo, yo siempre que veo a alguien profesional siento cosquillo abajo. Hay una musajera, araña, una polilla ahí, pimporotendo de aquí para allá como plaza. La sangre fluía. La sangre fluía, ¿no? La sangre peruana. Ahora, no es necesario, pero si deseas, el foro es tuyo para darle un mensaje a los niños que viste la vez pasada en el lugar del niño. Ah, qué bien. Este, bueno, niños, este, me apena que hayan crecido sin padres, pero créanme que yo conozco mucha gente agresiva y compadres y no funcionó. Muyuca. Ajá. Además, si a ustedes, este, le recomiendo ver animes, se dan cuenta que los mejores personajes del anime son huérfanos, así que no desistan, coman una manzana del diablo y adelante. Hermoso. ¿Sabes cuántas veces se han venido invitados y han dicho que se escapen, que se vayan corriendo del hogar del niño? Eso me alegra mucho como tú lo has manejado. Parece un mensaje sincero, sin bromear, serio, sincero, honesto, con esperanza, sobre todo. Yo voy a concluir acá que eres una buena persona. Aplauso, nos vamos con un aplauso. Aplausos 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 Aplausos